El pasado lunes 4 de marzo quedaron suspendidas las entregas de los kits de enseres en todos los puntos porque no había suficientes estufas y por ende no se podían completar los paquetes. Pese a eso, nadie se fue a casa. Este sábado finalmente llegaron y la espera terminó. ¿Desde lunes estuvimos? ¿No se movió? Aquí estuvimos día y noche, día y noche. ¿Pero ya las tiene? Ah, ya, gracias a Dios. ¿Valió la pena la espera? Ah, sí, sí, valió, claro que sí, tantos días de espera, pues claro que sí, valió la pena. Oiga, ¿cómo le hizo? ¿Aquí dormían, comían? Pues sí, aquí dormíamos, nos asioleábamos como iguanas, nos desvelábamos como vampiros y aquí estábamos, pues, ¿qué le hacía uno? Recibimos esto de manera gratuita, ¿no? Y valió la pena el esfuerzo porque nos están regalando algo que no esperábamos. Pues más de cinco días, varias personas tuvieron que esperar, pero finalmente este sábado fue reactivada la entrega de los enseres. Jairo Méndez, Imágenes RTG Noticias, Magui Ortiz.